Allí va Riquelme, por bajo el centro, muy bueno está... ¡Gol! ¡Isa un grande! ¡Irbal 3! ¡Centro de Moche! ¡Gol! ¡Troca! ¡Panermo, Panermo, Panermo, Panermo! ¡Isa un grande! Aquí la comparte con el Ciu, el centro de Moche. No cabe, que aún lo estaban agarrando. ¡Gol! ¡Gol! ¡Senturión, queda el centro para él! ¡Le queda un remate, Isa un grande! ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.